Música Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a este su canal Marcos y sus monos Yo soy su amigo Marcos Pintor y en esta ocasión nos acompaña Un panda que se estaba sacando los mocos, yo lo vi No es cierto Yo lo vi No es cierto No, ya en serio, nos acompaña nuestro amigo Rocket del canal hermano Aventuras de Colección Un aplauso para Rocket por favor Hola, yo soy Rocket de su canal Aventuras de Colección Rocket, un gusto que estés aquí engalanando nuestro canal y digo nuestro canal y no la casa Porque Rocket vive aquí, Rocket es mi hijo, entonces él vive aquí en casa con nosotros Y siempre está aquí, pero es la primera vez que está como invitado en nuestro canal Rocket, platícanos, ¿qué andas haciendo por acá? Pues verán, este señor que es mi papá, me invitó a este video para hacer el unboxing de una sorpresa que poco a poco se van a dar cuenta que es Yo estaba cómodamente en mi habitación, relajándome, cuando mi papá me dijo, oye, vamos a grabar un video para hacer el unboxing Y yo dije, ah, va, pues vamos Y aquí me tienen chicos, aquí en el canal Marcos y sus monos, haciendo el video Ok, cabe mencionar, gracias Rocket, que este paquete lo estamos revisando o estamos haciéndolo unboxing a ambos Porque trae figuras de los dos Más tuyas que mis, estamos de acuerdo Pero eso, de los dos Entonces, queremos compartirles qué es lo que va a salir en ambos canales Tanto en el suyo como en el mío Y queremos que nos digan qué les parece y cómo les gustaría que fuéramos revisando estas figuras que acaban de llegar Bueno, antes de entrar en el unboxing, Rocket, platícanos un poco de tu canal Pues, verás Marcos Mi canal también se trata de revisiones de figuras de colección Este, pero mi canal se enfoca más en las figuras de Transformers Ok Que, como ya han visto muchos de mis seguidores, he subido de Demon Slayer Y próximamente van a ver una que otra de Dragon Ball Perfecto Y próximamente voy a subir un stop motion de Dragon Ball Que ese no les voy a decir de qué trata Ah, mira, qué padre Ya vas a empezar a meter los stop motions de cajón Claro O es como proyecto, a ver qué tal funciona Pues mira, también como proyecto, pero sí quiero estar metiendo los stop motions en mi canal Pero quiero meter este y ver cómo avanza Perfecto Amigos, para todos aquellos que no han entrado a su canal, que no lo conocen Se los voy a dejar aquí arriba el link y acá abajo en la descripción del video Para que vayan a darse una vuelta por su canal Sobre todo, todos aquellos fans de Transformers ¿Quién es? Ok Para todos aquellos fans de Transformers De varias líneas Este, llámese Transformers G1 Transformers Armada Transformers Siege War for Cybertron Etcétera, etcétera Transformers, Transformers Transformers, Transformers Dense una vuelta por su canal De verdad tiene una colección bastante vasta Y está subiendo cosas bastante buenas y bastante interesantes Realmente, échense un clavado Aventuras de colección No lo olviden Recomendado por Marcos y sus monos Pero bueno Sin más ni más ¿Te parece si le damos chicharrón a la gallina? Arre Muy bien Esta es la caja, amigos No sé si ahí se aprecia bien, camarógrafa Perfecto Esta es la caja que nos acaba de llegar Por parte de una mensajería Con un escudito rojo con letras blancas No puedo decir La marca todavía Si sabes quién eres Págame por esto Ok Tenemos el cuchillo matacajas Vamos a darle Cédanos tú los honores, por favor ¿Con cuchillo o con tijeras? Dale con el cuchillo, hombre Vamos a ver qué trae A ver Esto es una de las cosas más hermosas Que uno como coleccionista puede hacer Abrir el paquete Que llegó Aunque uno ya sabe por lo general Qué trae adentro A menos que se crucen dos o tres Y no sepamos cuál es cuál Pero por lo general Por los rastreos Gracias a Dios Hoy en día Podemos darnos cuenta De qué vienen estos paquetes Dale con todo Sin miedo Sin miedo Hay que quitar los platos Recuerden Recuerden Si son menores de edad Y están viendo este video No usen esto Usenlo con la supervisión De un adulto O de su tía Muy bien Eso es todo Vamos a ver ¿Qué tenemos? Un cartón Este es mío Ah, yo me dejo el grande entonces Ok Vamos a ir sacando poco a poco Camarógrafas ¿Se alcanza a ver ahí lo que viene? O no se ve nada Un poquito Ok Vamos a arrancar Primero Con el más chiquito ¿Te parece? Me parece Ok Lo primero que nos llegó Amigos míos Es El Goku De SH Figure Arts Versión Full Power ¿Qué es tuyo? Este me interesaba mucho Revisarlo por tanta polémica Que ha tenido En relación a los rostros Al esculpido A la reutilización del cuerpo Pero pues En lo personal Yo ya le voy viendo Dos, tres puntos buenos Que voy a tocar en el video Pero la verdad Tenía muchas ganas de ver Esta figura A como yo lo voy viendo Vale la pena señores Pero Vamos a sacarlo Ya ahora que hagamos la review Y vemos comentarios ¿Qué les parece? Este es el primero Que queríamos sacar Aquí está Seguimos Con el tuyo Rocket Por favor Podemos seguir con el Sella Tengo mucha emoción Por el Sella Ok Ya les adelantó Ya les hizo el spoiler De que era Pero bueno Aquí está Le vamos a quitar La bolsita Para que lo vean ¿Por qué no? Pero para que vean Que viene nuevecito De paquete Esto ya me urgía Como no tengo Tengo unas ganas infinitas De hacerle la revisión Como no tienen una idea De verdad Se me cosían las habas Mi hijo aquí presente No me deja mentir Mi esposa que está Tras la cámara No me deja mentir Que de verdad Esta figura Ya la quería tener En mis manos Y Como una sorpresa Extra Para todos ustedes Y quien le interese Esta figura El cartón ¿Qué creen amigos? Tenemos otra Tenemos otra Y está disponible A la venta Para quien la quiera Si a alguno de ustedes Le interesa Por favor Mándenme un mensajito En los comentarios O de lo contrario Contáctenme en mis redes sociales Que también están Por aquí en mis videos Y si no Les voy a dejar también El link de mis redes sociales Sobre todo Si gustan usar Facebook Ahí mándenme un mensajito Y nos ponemos de acuerdo A que le interese Esta figurita ¿Ok? Oye yo quiero uno ¿Me lo das? Hay que apagarlo mijo Hay que apagarlo Ok Ahora si Sigamos con Mi única figura Pero Redobles Estamos hablando de Hola chicos Shinobu Kosho De el anime Demon Slayer O Kimetsu no Yaiba Cerradita Está en su Cartoncito de protección La verdad Espero que fuera más grande Pero Bueno Sé que no me va a decepcionar Esta figura Venga 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 Esa figura Tengo yo tanta emoción De verla como tú Realmente Esa figura También la estuvimos Esperando mucho Y la verdad Es uno de nuestros Personajes favoritos De Kimetsu no Yaiba Porque tengo que admitir Lo que aunque él tiene Las piezas de Kimetsu No quiere decir Que a mí no me gusten Pero pues hay figuras Que a veces No podemos tener Ambos en la colección Pero Aquí están en casa Que es lo importante Y queremos verla Uy Trae papelito Blanco Que bonito Que No va a perder No va a perder Este en el rapido ¿Verdad? Venga Vamos a ver Que viene ahí A ver Muero de ganas De ver Esa pieza El que a mí me interesa Mucho es el sella Porque yo tengo El midcloth Sí, sí Yo también tengo El midcloth Pero la verdad Sí es Un gusto Poder revisar Esta figura Ok Como en mi canal Hay gente Que paga mucho dinero Por esas cajas Y la acabas de aventar Te acabas de ganar Que alguien te crucifique ¿Eh? No importa Ve Nada más Ok Para ustedes chicos Shinobu Koshio De Demon Slayer O Kimetsu no Yaiba Vean Chicos Nada más Que Hermosura De caja La verdad La caja De cartón Te hace ver Que la figura Está chiquita Pero no Está Bastante grande La verdad Está de muy buen tamaño Creo que Sin problemas Va a estar del mismo tamaño Que Que Tomioka Sí Sin problema Yo también creo eso Y si no han visto El video de Tomioka Se los dejamos también En el link De la descripción Para que lo vayan a ver En alturas de colección Pero bueno Aquí tenemos A Shinobu Koshio Muy bonita Me encanta La verdad El arte de la caja Que hacen con Las figuras De Figuar Cero La verdad Se las rifó Bandai ¿Tú qué opinas Marcos? Muy buen diseño A mí siempre me ha gustado Desde la primera Que vi de Demon's Lion Me han gustado mucho Estos diseños de caja Me ha gustado mucho El esculpido De las figuras Por ahí yo tengo También una revisión Tanto Daniel Como yo Tenemos una revisión De De Nezuko Cualquiera de las dos Pueden verlas O por qué no Las dos Total Para eso estamos Y son muy buenas figuras Realmente a mí Me gustaron mucho En cuanto a la caja De Sella Pues vean ¿Qué les digo? Sin palabras Ese tono rojizo En la caja Le da ese plus Elegante Bonito Muy 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 padre Amigos Realmente Una gran figura Y pues Las de Dragon Ball Siempre son un poco Más pequeñitas Podrían verse Un poco más insignificantes Pero Lo de adentro Es lo que cuentan Mis amigos Ok Pues vamos a ponernos Aquí en los tres Para que los pueda Apreciar la gente Ahí están Si se alcanzan A ver los tres Muy bien Ahí está Pegaso Seiya Son Goku Full Power Y Shinobu Kocho De Demon Slayer Tres líneas De la misma marca Muy diferentes Pero todas Con Su buen sabor Que tienen Amigos Si les gustó Este video No olviden Suscribirse Compartir Compartir Por el amor De Dios Darle like Activar La campanita Para que sigan Enterándose De lo nuevo Que va saliendo Y por favor Coméntenos Aquí en los comentarios De las dos figuras Que me llegaron A mi Cual les gustaría Que revisáramos Primero Si la de Goku O la de Seiya Dos protagonistas De dos series Que han trascendido A lo grande En este país Y a nivel mundial Pero aquí en México Son bastante importantes Estas dos Creo que son Las dos franquicias Más fuertes Que han llegado A México Junto Con Demon Slayer Que se está llevando Las palmas Señores Entonces Díganos Cual tienen ustedes O cual les gustaría Ustedes Que revisáramos Primero Por mi parte Creo que es todo Muchas gracias Rocket Por estar con nosotros Por acompañarnos En este unboxing No El placer es mío La verdad Por haberme invitado Aunque prácticamente Vivimos bajo el mismo techo Pero te agradezco mucho Que me invitaras Tú a Tu canal La verdad Me divertí mucho Y Espero que a ustedes También les guste Este video Tanto como a mi Me gustó Y No lo olviden Visitarme A mi En mi canal Y visitar A Marcos En Marcos y sus monos ¿No recuerdas El nombre De tu canal? Claro que si amigos Aventuras de colección Donde Mis seguidores Me conocen Como Rocket Ok Pásenla bonito Yo soy Marcos Pintor De Marcos y sus monos Y Rocket De Aventuras de colección Y Nos vemos En el próximo video Hasta